Así es, muy buenas tardes. Esta emergencia se presenta en el municipio de Argelia, en el sur del departamento del Cauca, donde la ola invernal ha dejado graves afectaciones en viviendas, puentes, cultivos y también varias familias damnificadas. La preocupación de las autoridades aumenta debido a la pérdida de la banca que se llevó la vía de acceso que comunica a los municipios de Argelia y Balboa, Cauca. La vía que comunica a los municipios de Balboa y Argelia, sur del Cauca, permanece completamente obstruida debido a un gigantesco derrumbe provocado por las intensas lluvias. La gente no puede movilizarse, no puede salir a hacer sus diligencias. En caso de un enfermo necesitar remisión hacia la ciudad de Popayán, el hospital, pues no hay cómo sacarlo porque prácticamente la banca que comunica por la carretera que comunica Balboa se fue totalmente y no hay por dónde movilizar un paciente ni por dónde entrar en este momentico ni alimentos ni nada para la comunidad del municipio de Argelia. De igual forma, los torrenciales aguaceros dejan a más de 130 familias damnificadas y 75 viviendas con serias afectaciones. Tenemos bastantes afectaciones en todo el territorio municipal. Tenemos 75 viviendas afectadas, tenemos tres puentes afectados, deslizamientos en total entre fintas y carreteras 43, 135 familias afectadas directamente, dos estructuras públicas que son polideportivos más una iglesia comunitaria y 25 cultivos de pancobera afectados. Desde Popayán han hecho un llamado al gobierno nacional para apoyar las labores de atención a los habitantes de Argelia. Que hagan presencia porque la reparación de esa vía permite a toda esa comunidad que está atrapada, además que es una salida también del pacífico colombiano, la posibilidad de llegar al interior del departamento. Por otro lado, en el barrio El Canalón del municipio de Santander de Quilichao, varias viviendas también están anegadas tras el desbordamiento de una quebrada. Sus residentes claman por ayuda. Y en otros hechos de la región, un voraz incendio consumió por completo una vivienda en la vereda Jordán, corregimiento de Ortega, jurisdicción del municipio de Cajibío, en el centro del departamento del Cauca. Aquí, dos menores de 11 y 13 años de edad resultaron heridos. Uno fue trasladado hasta el Hospital San José de Popayán, mientras que el otro se recupera en un centro asistencial de esta municipalidad. Por ahora es toda la información que originamos desde la ciudad de Popayán. John Jairo Astudillo para Telepacífico Noticias.